Música Mi nombre es Carlos Arturo Arcos, trabajo con José Antonio, mi hermano. Los dos estamos en este taller que lo empezó mi padre, o nuestro padre, Juan Gabriel, en el 57. Un vitral es un cuadro que se expone a la luz, a la transparencia de la luz. Es decorar con vidrio y jugar con la luz. Música Hablando con el cliente, bueno, llegamos a la conclusión de que este era un dibujo, el diseño que él quería. Este diseño se ajusta a las dimensiones de la ventana que él tiene en su iglesia o en la casa, el que quiere algo residencial. Lo escalamos al tamaño natural y definimos todo lo que son las líneas de corte, las divisiones que va a tener el vitral para poder darle los diferentes colores, tonos. Entonces, se define sobre el dibujo por donde vamos a cortar los vidrios. Música Ya con esta plantilla, ya definimos el corte de vidrio, del vidrio y las diferentes piezas. Música Ya una vez teniendo todo este vidrio cortado, ya vamos a la parte de ensamble sobre el dibujo. Música Música Ya luego de tenerlo armado, pasamos a un proceso que nosotros llamamos delineado. Sobre el vidrio, dibujar las partes que nos van definiendo contornos y características de las figuras que queremos lograr. Música 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 Y ahí pasamos al proceso de armado. Este vitral específicamente lo estamos armando con la técnica emplomada. Música Música Donde trabajamos con un riel de plomo en el cual el vidrio encaja por ambos lados y luego se suelda. Música Música Acá podemos ver que, pues, lo flexible que es él. Música El vitral clásico emplomado es más flexible y el vitral Tiffany es más rígido. Este vitral, como podemos ver, es muy rígido. No es tan flexible como este, que es emplomado, donde el plomo nos permite un poco más de flexibilidad. Música Música Nosotros respetamos el arte sobre el vidrio como algo clásico y de eso no ha variado nada. Aunque dentro del proceso nosotros podamos haber incorporado algunas mejoras técnicas. Pero el arte final sobre el vidrio, sobre el vitral, sigue siendo una técnica europea clásica, dibujado a mano y con vidrios de colores naturales. Música 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 Música